Los medios comunitarios en pleno en Lara TV, una televisora que juega un rol de primer orden acá en todo lo que tiene que ver con la comuna Taroa, donde los que anteriormente fueron excluidos, hoy incluidos en la lucha social, por supuesto comunitaria. Hoy todos los medios comunitarios reunidos, vamos a mencionar lo siguiente, por ejemplo, Lara TV, Crepuscular Participativa, Ondas del Cercado, Tamunangue Libre, Antena Libre, los compañeros de Cabudarí, los compañeros de Huacahuana, Misión, Sanareña, Cizal, Boca Yona de Pavia, bueno, todos, todos unidos en esta rueda de prensa, precisamente para expresar nuestra propuesta, nuestro rechazo total al paquetazo, y por supuesto nuestro compromiso revolucionario, patriótico, con el comandante Hugo Chávez, el hombre que representa el ideal revolucionario, el hombre que representa la nueva comunicación socialista revolucionaria en el planeta Tierra, no solo en Venezuela, ni en el Estado Lara, ni en el país, sino a nivel planetario. Por eso es que los medios comunitarios hoy queremos pronunciarnos públicamente, en favor de la reelección de nuestro comandante, que de seguro estamos este 7 de octubre en lo que va a ser la batalla definitiva, la gran batalla de Carabobo, por la segunda independencia. Nuestros medios comunitarios también han elaborado un manifiesto, el cual la camarada Indira Rivero, de la emisora hermana Tamunangue Libre, le va a dar lectura inmediatamente. Buenas tardes a todo nuestro pueblo, quienes nos están viendo y nos están escuchando a través del circuito de medios comunitarios del Estado Lara. Bueno, a continuación el pronunciamiento, y dice así. La comunicación popular, comunitaria y alternativa, sufre una nueva arremetida cuando se concertan planes en su contra, descritos en el programa de gobierno de la MUT, paquetazo neoliberal que no pasará de ser falsa y pura teoría, ya que sus creadores y promotores oligarcas no volverán. En el mismo, tratan de criminalizar e ilegalizar a los medios alternativos y comunitarios, y de imponer reformas de leyes que den paso a la supervisión, control y regularización de dichos medios, así como someterlos a subastas por los monopolios de la comunicación privada. Es decir, arrancarle a las comunidades su derecho a ejercer la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico y de sus propios medios. Del mismo modo, suspender los avances en materia de legislación, como lo es la creación del proyecto de ley de comunicación popular. De llegar a darse este paquetazo, surgiría una represión totalitaria contra los medios comunitarios a nivel nacional, donde sólo la visión ideológica y neocolonial de la derecha tendría cabida y estaría bajo la tutela de los dueños de las empresas comunicacionales, donde el ejercicio de la comunicación como un derecho humano, hoy conquistado por nuestro pueblo, sólo sería excluyente y orientado por grupos especialistas en estas áreas, así como lo era en la Cuarta República. Por todo esto, los medios alternativos y comunitarios del Estado Lara, redoblando el compromiso con la revolución y el poder popular, asumimos la responsabilidad histórica de apoyar al camarada comandante, presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su reelección, por ser garante único y posibilitador de la paz de la nación venezolana, latinoamericana, suramericana y caribeña, y desde luego, para seguir fortaleciendo los medios comunitarios y alternativos, en donde el pueblo venezolano se ha hecho comunicador, pueblo que se encuentra reflejado en el proyecto nacional Simón Bolívar y en los cinco objetivos estratégicos de la nación presentado en este nuevo periodo 2013-2019. Por tantas razones, los comunicadores y comunicadoras populares decimos a viva voz, prohibido olvidar, especialmente la grave violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de estos grupos opositores de derecha, carta magna que le costó al pueblo venezolano hambre, miseria y represión durante la Cuarta República, así como los sucesos del 11, 12 y 13 de 2002, en donde estos mismos personajes de la rancia y vieja política de Cocopellana, enquistada por más de 40 años en nuestro país y representada por el candidato a la presidencia, Enrique Capriles Radonsky, atropellaron los derechos humanos de un pueblo por el simple hecho de querer ser verdaderamente soberano. atropellos que continúan plasmados en ese programa de gobierno abiertamente plegado a las políticas neoliberales que destruyen toda posibilidad de seguir beneficiando a nuestro pueblo, sin olvidar que dicho candidato de la derecha, además de sus profundos orígenes de neonazis, representa a poderosos grupos económicos del país. Ha llegado el momento de la gran decisión ante esta encrucijada entre el socialismo incluyente y el capitalismo fascista. Los medios alternativos del Estado Lara levantamos las banderas de la soberanía y la independencia en contra de sus pretendidas intenciones de restituir la señal de RCTV, canal vinculado al golpe de Estado de 2002, y desvirtuar Telesur y Radio Sur, y en general a todos los medios patrióticos y revolucionarios del país que han nacido y se han fortalecido al calor de estas luchas del pueblo. Dura ha sido la lucha de los medios comunitarios, tanto radiofónicos, impresos y televisivos, en defensa de este proceso histórico, el cual este 7 de octubre tendrá una batalla decisiva donde grupos, y estamos seguros que el comandante Chávez será reelecto para garantizar la continuidad del programa revolucionario socialista incluyente, y en donde la comunicación juega un papel de primer orden, especialmente en las comunidades, pueblos, barriadas, donde se forjan las luchas vía a un Estado comunal, vía al poder popular. Nuestras consignas, ante la remetida del terrorismo mediático de la derecha, combate y guerrilla comunicacional revolucionaria, ante la historia de hambre, miseria y represión de la cuarta, prohibido, olvidar en la quinta, ante el escenario de mentiras mediáticas, visibilicemos nuestros logros y nuestras luchas, ante el paquete neoliberal de la derecha, impulso del poder popular, ante la violencia generada por la derecha, avance y defensa de la izquierda, no a las actitudes machistas de los medios oligarcas, impulsemos la igualdad de género vía el poder popular, con Chávez, todo el poder para el pueblo, Parquisimeto, Estado Lara, septiembre de 2012. ¡Viva Chávez! ¡Viva! 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 Bueno, ¿cómo no? Quiero que nos aclaren, aseguren que de ganar el candidato opositor, el artífice de este proyecto neoliberal que ustedes señalen, arrancarán el poder comunicacional de las comunidades, aclárenos ese punto. Bueno, sí, es importante esta pregunta que el compañero acá hace. Efectivamente, ya en el programa del paquetazo, nos encontramos allí con un articulado donde lo primero que ellos van a hacer es nombrar una especie de equipo que va a censurar, no solamente a los medios comunitarios, va a censurar, como ya ha expresado la compañera en el documento, todo lo que tiene que ver con Venezolana de Televisión, todo lo que tenga que ver con Radio Nacional, con los proyectos Telesur. O sea que va a haber una remitida total, ellos llaman, declaran una comisión que va a estar evaluando, inclusive ya lo dicen que de hecho quedarán suspendidos todos los permisos para Radio Comunitaria, serán supervisados. ¿Qué implica esto? Esto implica que lo que viene es un régimen fascista, totalitario, atentador a la dignidad de nuestro pueblo y sobre todo a ese hecho importante donde ya los venezolanos nos hemos hecho, como decía el remitido al comunicado, comunicadores. Nos hemos hecho comunicadores por excelencia y más aún, nadie podrá contra más de 600 medios comunitarios solamente en radio. El resto, imagínense ustedes, la cantidad que hay en periódicos, los que hay en televisión, en grafiteros, bueno, hay una gran cantidad de comunicadores en el país que de seguro saldremos a la calle porque, bueno, es que no pasarán, no hay, en este país no hay vuelta atrás, ese paquetazo para nosotros los venezolanos no pasará de ser pura teoría. Coméntenos acerca del número de emisoras comunitarias que hay en el caso específico del Estado Lara. Bueno, vamos a dejar a la compañera Indira para que responda a esta pregunta. Sí, cómo no, aproximadamente entre 17 y 20 emisoras comunitarias legalizadas en la región, todas articuladas bajo la figura del circuito de comunicación comunitaria alternativa del Estado Lara, que juntos hacemos planes de formación, juntos hacemos planes de impulso de todos estos medios, no solamente aquí en la ciudad de Barquisimeto, donde existimos 11, 12 medios comunitarios, sino también a nivel de los municipios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Si hay otra pregunta, pueden... No, bastante completo, pero ahora, gracias por convocarnos. Bueno, ¿verdad que entonces agradecemos pues la presencia de todos ustedes. Creo que las radios comunitarias hoy convocadas acá, le agradecemos pues la presencia, se nos olvidó don Nombra Despertar anteriormente, a la radio Huachirongo. Pero es que somos tanto los medios, los que están surgiendo, ¿verdad? Que se están formando ahora con esta fragua de la comunicación. Creo pues que cumpliendo estamos con el pueblo de Venezuela, con el Estado Lara, a ser voceros de sus inquietudes, andar acompañado a nuestro pueblo en sus luchas, por instaurar la nueva cultura, la nueva comunicación, que se resumen en un hecho importante al cual hoy el pueblo de Venezuela no le teme, al contrario, salen en su defensa, como es el socialismo. De igual modo... También queríamos compartir con el pueblo, con la gente que nos ve de los barrios, a través de esta señal del Canal 60 de Lara TV, bueno, que respaldamos todo el proceso electoral que se está llevando hasta hoy y por supuesto invitamos a la colectividad para que bien temprano, el 7 de octubre, salgan a votar y no solamente ejercer el voto, sino también defender el voto. Vamos todos a esta gran fiesta, todos los medios comunitarios vamos a estar acompañando a través de un operativo, el operativo de información que se llamará Pueblo Soberano, la dignidad está en la calle. Y bueno, estaremos todos conectados con todas las comunidades en toda la ciudad y en algunos municipios vamos a estar dando informaciones precisas de cómo se están llevando los procesos electorales en cada uno de los centros de votación.